Vamos a ver, os voy a presentar a un niño que viene ahora porque trae unos mensajes que le va a dar a Carmen. Entonces, ahora, ¿vamos a recibir con un aplauso a Rubén? Sí. Venga, vamos. Rubén, Rubén. Hombre, Rubén. Hombre, Rubén. Rubén te quería traer ahora un mensaje. Un artista, un artista. En este momento me parece que es el de Felipe González, ¿no? Sí, sí, Felipe diría esto. Mire usted, Carmen, tú te acuerdes, tú te acuerdes quién estaba en el gobierno cuando tú empezaste a hacer televisión. No, no, estábamos nosotros, nosotros estábamos. Y gracias a que estábamos nosotros tú triunfaste, eso, claro. Y es que triunfaste porque tu programa tenía los mismos fallos que el nuestro. Y cuando tú te equivocabas, la gente no te lo tenía en cuenta porque decía, el gobierno se equivoca más. Sí, pues ya me equivocaba. Ay, qué divino, qué divino. Pero tiene más, tiene más. Tiene más mensajes para ti de gente importante. Por ejemplo, sí, sí, tenemos ahora el del Honorable. Honorable. Señor Puyol. Ay, Puyol, a mí me cae muy bien. Bueno, bueno, bueno. A mí, Carmen, lo que menos me gusta de ti, perdona que te lo diga, es tu nombre, ¿no? Bueno, es tu nombre porque yo creo que te tendrías que llamar Carmen Barcelona, ¿no? Es más catalán, ¿no? Es más... Bueno, es lo que pido yo, ¿no? Y yo creo que podemos hacer un pacto, ¿no? Sí. Un pacto. Tú te pones el nombre de Carmen Barcelona, ¿eh? En cambio yo te duermo las ovejitas cada noche, ¿eh? Y así estamos todos contentos, ¿eh? Venga, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bravo, bravo, bravo. Y hemos dejado... Bravo. Hemos dejado para el final, yo creo que el mensaje de la persona en este momento más importante, que es el presidente del gobierno. Sí, bueno. Mira usted, Carmen. Mira usted. Y cuando digo usted, quiero decir usted. Mira usted, le voy a recordar su nombre, que vives y vives de decenas de cupones, de tiras para hoy y de finales de serie, que votan la gente del Partido Popular. Bueno, le iba diciendo que le voy a llamar por su nombre, que no va a ser Carmen Sevilla, va a ser con el permiso de mis amigos vascos y catalanes. ¿Carmen de España? ¿Y le voy a decir por qué? ¿Le voy a decir por qué? Gracias. ¿Le voy a decir por qué? ¿Porque España va bien? Ay, qué divino, ay, qué divino, ay, qué divino, qué tornura, qué tornura.